Hola, bienvenidos a este programa especial con motivo de la visita de su santidad, Benedicto XVI a México. A lo largo de esta serie de programas conoceremos la vida del Santo Padre, sus escritos, estudios teológicos y su trabajo de pastoral. Acompáñanos y conoce a Benedicto XVI, el Papa del Nuevo Milenio. Vengo aquí a encontrarme, conviviar milares de jóvenes de todo el mundo. ¡Habemos patas! ¿Cómo aplicaría yo esta teología a la situación de México? Un ejemplo. Me parece que hoy ya es reconocido que la crisis que estamos viviendo es una crisis fundamentalmente cultural. Claro, tiene una expresión de seguridad en términos de que la violencia se ha hecho cotidiana. Y no me refiero nada más o solamente a la violencia en donde unos decapitan a otros, se matan entre sí. No me refiero nada más a esta seca, absurda y terrible violencia que es la muerte del inocente. Me refiero a la violencia que vivimos todos cotidianamente también. Nos da miedo salir a la calle, tomamos mil precauciones y eso es violencia cotidiana. Esa violencia de sentirme permanentemente bajo amenaza y no poder vivir tranquilo. Y hay un consenso que dice que es un problema cultural, que es una crisis de valores. Lo dicen unos, todos lo aceptan, los ministros de la Suprema Corte, liberales, conservadores, de arriba, de abajo, todo el mundo dice que es una crisis de valores. Yo creo que el diagnóstico es equivocado. Si vemos desde esta teología de la persona y esta teología de Josep Ratzinger y aquí la importancia de que venga a hablarle un poquito a México, el diagnóstico es equivocado, parcialmente. ¿En dónde está el problema? Si vemos con calma esta realidad radical del cristianismo, los valores son consecuencia, no son causa. Los valores son consecuencia de aquello que consideramos que es la persona y esta es la fuerza tremenda del cristianismo. Lo que yo considero que es la otra persona es lo que me hace tratarla de una u otra manera. Si yo considero que el otro ni siquiera es persona y es una simple cosa, dispongo de él a mi voluntad. ¿Qué hace el hombre que golpea a su mujer? El hombre que golpea a su mujer no la ve como una mujer llena de dignidad con la cual está llamado a construir una familia. La ve como una cosa de la cual puede disponer o no según su humor. El maltrato se origina en un desconocimiento del otro como mi prójimo, como aquella persona que es digna de un trato de amor y misericordia. Es cuando no tenemos entrañas de misericordia. Y entonces esto es lo que genera una serie de valores de desprecio hacia la persona. Si aplicamos esta teología de Josep Ratzinger de Benedicto XVI a la realidad nacional, de esta radicalidad de la propuesta cristológica de Josep Ratzinger, quedamos rápidamente en la cuenta que el problema no está en los valores. El problema está en lo que genera los valores, que es nuestra relación con las demás personas. Hay un ejemplo muy dramático para los que vivimos en la Ciudad de México. ¿Cuál es la esencia misma del problema del aborto? El problema del aborto es que se desconoce la dignidad de dos seres humanos. El de la mujer, porque la mujer es una víctima del aborto. Y dos, del ser humano concebido. Se ha desconocido la dignidad de los dos y entonces lo transformo en una bandera política, los instrumentalizo como bandera política, porque ahora sí quiero ser muy de avanzada, me pongo a predicar el aborto y digo que es por los derechos de la mujer. Cuando la lógica del aborto, los que han estudiado esto de profundidad, es un asunto de control poblacional. Es así de vil y vulgar. Entonces desconozco la humanidad de la mujer, desconozco la humanidad del ser humano concebido, los tomo como instrumentos de una batalla política y les fastidio la existencia. Entonces, por eso es tan difícil Joseph Pratzinger, por eso es tan difícil Benedicto XVI, por la forma tan radical en que vive las cosas. El Santo Padre visitará nuestro país, México, el 23 de marzo de 2012. Se parte de este gran acontecimiento en el que Benedicto XVI, sucesor de San Pedro, vendrá a transmitirnos su mensaje de paz y esperanza en la verdad y la caridad. El Santo Padre